Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. El mensaje que traigo en esta noche, voy a poder tocar nada más que tres de las siete palabras hebreas que se refieren a lo que es la alabanza. Solamente voy a poder tocar tres de las siete para saber un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Esto es algo emocional no más. Muchos quieren desplazar lo que es el tiempo de la alabanza y la adoración porque para muchos es pérdida de tiempo porque es un tiempo emocional, un tiempo de entretenimiento. La verdad te digo, es un tiempo de cantar, de emocionalismo y la gente llora porque se emociona, ¿verdad? Pero no es algo del espíritu, tienen todo su base ahí. Alguno me salió con que en el tabernáculo había música solemne para no distraer a la gente. Entonces como que la gente escuchaba lo que pasaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y no se distraía y podían meditar en la gracia del Señor, pero se olvidó también de que había mucha alabanza en medio de la guerra. De que Judá era el primero que salía a enfrentar las batallas de Israel y Judá significa alabanza. ¿No te suena algo por ahí, verdad? Y que el pueblo siempre cuando Dios prometía y cumplía algo, el pueblo irrumpía en alabanza a Dios. La alabanza es algo que nadie tiene que decírtelo. Es algo que te nace. Es algo que nace en el corazón. No tenés que preguntar, ¿y cómo se hace? Es algo que te nace. Es como que ahora mismo te llamen del banco y te digan, hay un millón de dólares para vos en el banco. No vayas a festejar porque es emocionalismo. No dejes de ser espiritual. ¡Ojo que! ¿Verdad? Y seguramente, como amas al Señor y tenés un millón de dólares en el banco, vas a poner alguna canción que va a sonar como tu fidelidad. Vas a empezar a llorar ahí en tu auto. Seguramente, ¿verdad? Y vas a estar todo emocionado para contarle a tu esposa, a tus hijos, el regalo grande que hay en el banco. Bueno, mucho más que un millón de dólares. Es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no celebrar eso? ¿Cómo no cantar alabanzas? Ahora, tiene un origen, viene de algún lugar y eso vamos a estudiar hoy. Son tres palabras hebreas, pero antes quiero afirmar algo. El Salmo capítulo 100 nos presenta un protocolo. Hay un protocolo para todo, ¿verdad? Lo que hacemos esta noche y forma parte de un protocolo, ¿verdad? A la alabanza de oración, ¿cierto? Las ofrendas, los anuncios, ahora la prédica, después seguramente cantamos algo más al final. Alguno llora como parte del protocolo, ¿verdad? No, eso no. Y nos retiramos todos felices a la casa. Y como parte del protocolo también, ahí con Ángel y con Eber, a comer unos grandes lomitos después, ¿verdad? Amén, ¿cierto? Como parte del protocolo. Ahora, hay un protocolo. El Salmo capítulo 100. Tengo mi Biblia acá, en el celular, en la semana fuimos a hacer una visita muy especial a un hermano. Y le terminé regalando mi Biblia, por la gloria del Señor. Amén. Una Biblia que muchos me decían, ¡qué hermosa tu Biblia! ¡Qué hermosa! No tengo más mi Biblia. Bueno, ahí iré después al salir de acá a la librería. El Salmo capítulo 100. Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Dice protocolo, ¿sí? Cantad alegres a Dios. Solamente los habitantes del centro de Asunción. Habitantes de toda la tierra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Está en la Biblia. Servida Jehová con alegría. Venida ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Cuántos reconocieron hoy y reconocen que Dios es Dios? Que Jehová es Dios. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y por si no comprendimos bien, acá hace una síntesis. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Al ingresar al tabernáculo, al tabernáculo de Moisés, pues automáticamente te encontrabas con el altar. El altar era el lugar donde se sacrificaba al animal. Como parte de la expiación de los pecados del pueblo. Era lo primero con que te encontrabas. El atrio. Y lo que dice acá el salmista es, entrad por sus atrios con alabanza. Después estaba el lugar santo. Había un velo. Y estaba el lugar santísimo. Donde estaba la misma presencia, la misma gloria de Dios. Y guay si el sacerdote entraba con algún pecadillo por ahí. El sacerdote tenía una soga atada a su pie. Y entraba, la soga tenía campanillas. Y esas campanillas, cuando dejaban de sonar. Es porque cayó fulminado del hermano. Porque se portó mal. Ese era el lugar santísimo. El lugar mismo de la gloria de Dios. Ahora, antes de ingresar al lugar santo. Antes de ingresar al lugar santísimo. Donde está allá la presencia de Dios en aquel tiempo. Lo que debía hacer el pueblo era entrar por sus atrios con alabanza. El sacerdote lo hacía. Y acá es un símbolo. El salmista dice lo primero que vos tenés que hacer. Al dirigirte a Dios. Al dirigirte a la majestad de Dios. Es alabarle. Con acción de gracias. Gracias es recordar algo que me dieron. ¿Sí o no? Sí, pero demasiadas cosas necesito. Pero ¿cuánto te dio el Señor? ¿Alguien acá el Señor le dio, fue fiel con usted? ¿Y le dio algo en el mes pasado, el año pasado? ¿Alguien? Tenés que agradecer eso. Ahora, la amargura, la angustia. Los problemas que nos agobian. Hacen que nos olvidemos de sus bendiciones. Pero lo primero que vos y yo debemos hacer es ingresar por sus atrios con alabanza. Es un protocolo. Cuando pecamos, hija de mil. ¿Qué es lo primero que hacemos? Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Te he fallado. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Entrar por sus atrios con alabanza. Alabanza. Por si no comprendiste eso, Jesús, cuando enseña la oración en Mateo capítulo 6, Él dice, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo Jesús? Enseñando a los discípulos la forma correcta de orar. Lo primero que van a hacer es alabarle. Santificado sea tu nombre. Protocolo. Vamos a ordenarnos un poquito, ¿verdad? Después está todo lo demás. Fíjate que sigue diciendo, venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas. Recién le pide perdón. Después. Pero antes comienza alabando. Antes comienza pidiendo que se haga su voluntad. Después pide perdón. Y lo primero que vos y yo hacemos al pecar es perdóname, Señor. Quiere pasamos meses, meses clamando por perdón y no aceptamos su perdón. No sé qué tenemos en la cabeza nosotros. No sé si pensamos que tenemos que hacer un peregrinaje acá, acupé o algo para que Él nos perdone. La sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha perdonado, acepta su perdón y seguí caminando. Ahora hay un protocolo. ¿Cuántos quieren aprender a orar? A alabar a Dios acá. ¿Cuántos quieren aprender? Necesitamos aprender. Nos perdemos de muchos privilegios y no. Ahora, la Biblia dice en Isaías capítulo 43, versículo 21. ¿Qué dice? Este pueblo he creado para mí. ¿Sí o no? Mis alabanzas publicará. ¡Wow! Versículo 21 del capítulo 43. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Lo voy a decir de vuelta. Este pueblo he creado para mí. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Quiero encontrar mi propósito, Pastor. Pastor, quiero encontrar mi propósito. ¿Cuál es mi propósito, Pastor? Estoy orando por mi propósito. Publicar las alabanzas de Dios. ¿Eh? Pero demasiado... Bueno, ahora va a entender lo que es. Ahora vamos a comprender un poquito con las primeras tres palabras que provienen del hebreo. Esto va a estar bueno. El Salmo capítulo 145 versículo 18 dice Cercano está el Señor a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de verdad. No para cualquiera. Dios no me responde. Yo estoy adorando, alabando, pongo música, ayuno. Dios no me responde. Y bueno, vos estás diciendo algo entonces ahí. Que Dios miente. Porque si Dios no te responde es porque Dios está mintiendo. Y vos estás clamando con demasiada fuerza. ¿Vos decís que clamaste con demasiada fuerza? Sí, claro. Hay veces que Dios hace silencio para probar nuestro corazón. Ahora, fuimos creados para alabar. Fuimos creados para adorar. La palabra invocar en el hebreo tiene que ver con proclamar su nombre. Escuchen. Pero no se trata solo de cantar. Sino de tener un encuentro con Dios. De tener una relación íntima con Él. Una conexión. Espiritual. Este pueblo de labios me honra, dice el libro de Malaquías. Pero su corazón está lejos de mí. Así que quitémonos de la cabeza en el nombre del Señor. Nos va a costar mucho porque son años, años de implícitamente comprender algo que es en parte cierto pero no es del todo. Quitémonos de la cabeza que lo que venimos a hacer acá y cantar y escuchar la guitarra y el teclado es alabanza porque posiblemente vos estás cantando bueno es Dios, Dios, pero tu corazón está lejos de Dios. Tu corazón está lejos de Él y hay muchos ídolos en tu interior y hay cosas sin resolver que vos las querés tapar con alabarle. Te adoro a Dios. Sí, pero escuchame, le perdonaste ya a tu papá. Te adoro Señor. Oh, qué grande es tu misericordia Dios mío. Le perdonaste ya a tu papá. Te estoy pidiendo que lo perdones para que seas libre en verdad. Señor, te adoro. bueno es Dios. Oh, aleluya. ¿Sabes cuántos hay así? ¿Sabes cuántos hay que vienen con pecados, practicando el pecado y vienen y levantan sus manos y adoran a Dios y no estoy diciendo que no lo hagas, pero Dios no quiere esa alabanza y a Dios no le podemos mentir. me estás honrando de labios pero tu corazón está lejos. Y Jesucristo murió en la cruz del Calvario no para que vos y yo le cantemos sino para que vivamos una relación íntima con Él que nuestro corazón sea de Él. Un amigo llamado Marcelo Rojo que ahora está en Costa Rica por ahí si nos ve le mandamos saludos. Marcelo Rojo tenía una frase poderosa él siempre decía y me quedó en la cabeza cantas muy bien pero tu vida es afina. Demasiados lindos arreglos haces pero tu vida está desentonada y hay otros acá que no cantan nada. Por favor no se presenten mañana al casting. Amén. Los que no cantan nada y es evidente que sos un aturdidor de oídos que sos un alarido caminando no te presentes mañana pero déjame decirte algo no tengas vergüenza tampoco de levantar tu voz y de desafinar fuerte acá cuando le cantamos al Señor. Y si se distrae el que está al lado tuyo hay que se distraiga o que se aparte de vos pero vos grita alabá a Dios con todo tu corazón. Amén. Entonces ahí te das cuenta ahora otra cosa es hacer el casting mañana lo voy a aclarar de vuelta por favor no hagas el casting de mañana de paso a paso el chivo mañana a las 12 y media de 12 y media a 2 de la tarde tenemos el casting de alabanza acá de músicos vamos a estar esperándote queremos escucharte si tenés talento amén si tenés talento yo me crié en una iglesia chiquita ahí en el sur de Chaco Argentina y pasaban los hermanos ahí y decían hermano yo le voy a cantar una alabanza al Señor ¿cuánto dicen amén? nadie quería decir amén porque ya le conocían ¿cuánto dicen amén hermano? y me digo que es el obligado ¿verdad? ¿qué hay que responder después un amén? amén ¿cuánto dicen amén hermano? amén decían todo ¿verdad? y no escuche mi voz escuche mi corazón porque Dios no escucha y le daba su le daba su le daba su su base bíblica al muchacho ¿verdad? la hermana la hermana Carlota la hermana Ramón el hermano Hermenegildo todos esos hermanos así ¿verdad? y pasaban y cantaban Dios mío eso sí ni los demonios quedaban era libre la iglesia de todo espíritu inmundo ¿verdad? porque no querían quedarse ahí demasiado feo era ahora cantar cantar en tu baño tenés el ministerio del baño y de la ducha para cantarle al Señor amén ¿verdad? ¿cuánto dicen amén? así que mañana preséntense aquellos que de verdad tienen talento seguramente encontrarás tu rol para servir a Dios con tus dones y talentos en otra área pero no en la alabanza amén amén parece que no le gustó mucho pero tengo que decirlo bien ahora continuamos miren Mateo capítulo 15 perdón Mateo capítulo 15 es una enseñanza preciosa versículo 8 dice lo mismo que en Malaquías este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí mientras alabamos a Dios deberíamos preguntarnos escuchen esto porque esto nos nos delata mientras alabamos a Dios deberíamos preguntarnos en qué estoy pensando mientras adoro me estoy conectando con Dios cómo está mi corazón mientras adoro ¿sabes por qué? porque corremos el riesgo número uno de alabar de la boca para afuera y número dos a los que nos gusta demasiado la música podemos convertirnos en adoradores de la adoración en lugar de adoradores de Dios ojo te emociona la canción es una línea así súper delegada te emociona la música pero quedó ahí en esa superficie y no intimaste con Dios no permitiste darte el tiempo yo acostumbro eso hasta cuando dirijo la alabanza me gusta mucho escuchar al pueblo porque ustedes me ministran a mí al cantar y yo escucho lo que están cantando y digo wow y medito mientras ustedes cantan no es casualidad que lo dejo cantando varios momentos solos porque yo medito los que dirigimos la alabanza hacemos eso meditamos reflexionamos cuando estoy ahí abajo leo la letra por más que conozco las canciones me tomo el tiempo de leer de hacer un celá una pausa para leer que estoy cantando y medito y reflexiono en quien estoy pensando cuando canto si no estamos conectados venimos a ser fariseos inclusive cuando otras cosas ocupan nuestros pensamientos en ese momento estamos adorando con un corazón dividido wow hay siete palabras hebreas para referirse a la alabanza vamos a compartir tres es imposible las siete número uno vamos halal es la principal raíz hebrea para la palabra alabanza la palabra aleluya que hoy usamos utiliza halal como raíz halal significa alabar celebrar glorificar cantar alardear presumir de nuestro Dios brillar hacer un show celebrar humillarnos humillarnos ante Dios todo eso es la palabra de alabanza más usada en la Biblia y de ahí viene la palabra aleluya cuando vos estás diciendo aleluya estás diciendo alabado sea el Señor lo ora el único que es digno eso es aleluya pero cuando vos decís aleluya la próxima que digas aleluya vamos a tomarnos el tiempo sobre el final de decir aleluya muchas veces vos lo que estás haciendo estás alabando celebrando glorificando cantando alardeando presumiendo de tu Dios por ahí cuando no encuentras palabras que expresar porque tenés tanto agradecimiento decir aleluya nomás ahí se encierra todo aleluya 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 tremenda por ahí escuché y me impactó que es una palabra que es lo mismo en inglés es lo mismo en alemán suena lo mismo suena parecido aleluya 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 es lo mismo es increíble es una palabra universal que exalta a Dios presumir ¿de quién presumís? ¿de quién presumiste esta última semana? ¿resumiste de tu Dios? pastor yo quiero encontrar mi propósito tu propósito fuiste formado para adorar fuiste creado para adorar ¿estás presumiendo de Dios en tu trabajo? cuando dice la palabra brillar significa a eso que genera la presencia de Dios en nosotros por ahí también escuché de chiquito que la unción hermosea el rostro unción es traducido Espíritu Santo en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo hermosea el rostro la persona que viene desanimada acá ¿a cuánto le pasó de venir desanimado hecho pelota con los brazos caídos y de repente comenzaste tú no me dejarás tú no me dejarás ¿verdad? estaba así enojado triste y de repente te empezaste a emocionar tu semblante comenzó a cambiar yo soy muy demostrativo con mi cara de verdad mis hijos se matan de risa conmigo ¿verdad? Dios me hizo así el semblante comienza a cambiar varón te conviene alabar a Dios porque tu rostro es hermoseado los feos dicen amén vos sabés la cantidad de hombres que yo vi que vos le mirás y decís Dios mío y viene la esposa de él te presento a mi esposa y yo digo o Dios le bendijo a él o le maldijo a ella ¿verdad? una de dos ¿verdad? y cuando la mujer habla no es que yo lo vi a él es un hombre de Dios y cuando predica y cuando alaba y cuando adora y cuando toca el piano wow ahí el feo tiene que decir estoy ungido hermano ¿qué querés que haga? está ungido mujer te conviene ser una mujer adoradora una mujer que alaba a Dios una mujer virtuosa tu rostro es hermoseado no hay nada más hermoso más precioso que ver el semblante de una persona que vino caída y tiene un encuentro con Dios wow y su rostro cambia cambia hay un brillo ¿no sabes la cantidad de veces que lloré de ver a niños con angustia en su corazón niños niños en campamentos niños en orfanatos porque he ido y de repente están tristes están amargados angustiados porque sus padres se olvidaron de ellos y después de cantar música canciones con ellos y que salten y que alaben y que lloren su semblante está así su mejor regalo fue la presencia de Dios el semblante cambia brillar halal aleluya el rostro de esa persona brilla ¿se acuerdan el rostro de Moisés cuando bajaba del monte brillaba tanto que tenía que ponerse un velo me encuentro con Dios ahí halal halal decí conmigo halal y no es hablar en lenguas de la hermana halal halal ¿verdad? ¿cuántos acá tienen mucho para presumir de su Dios? pueden levantar la mano vamos a hacer un ejercicio práctico ¿de qué tenés vos hermana? una cosa no me haga una predica ¿amén? porque vos sos una hermana tremenda ¿de qué podés presumir de Dios? de lo más lindo que pueda haber que me que me amó que dio todo que me rescató y si te voy a decir no voy a terminar más y le saco el micrófono mejor ¿qué hizo recién? presumir halal y su rostro comenzó a brillar y comenzó a llorar el semblante cambia ¿de qué podés presumir vos hermano? presumir decir esto tenemos un Dios de lo imposible un milagro hace 29 años superó tres veces el corazón todo en la cabeza nosotros no teníamos ni un peso en nuestro bolsillo ¿quién proveyó? nuestro Dios gloria a Dios aleluya halal y nos sigo porque nos ponemos a llorar todos ¿verdad? no es emocional es espiritual y Dios nos hizo seres tripartitos sacame el alma entonces si no querés que sea emocional es imposible Dios nos hizo con emociones tuve que parar porque si no es un milagro ahí está alabando al Señor adorando a Dios wow halal presumir ¿estás presumiendo tu trabajo? hacer un show el nombre es Jesús hermano hacer un show es demostración demostrar para yo casarme con Daniela tuve que demostrarle mi amor santi santi tuvo que demostrarte estelita hice show ¿verdad? no sé cuántos shows hiciste vos con santi o santi contigo santi con vos amen hizo un show demostró ¿qué mujer va a querer estar con un hombre que no demuestra nada? no pero ya sabes que yo le amo no yo no le digo te amo esas cosas emocionales banales no yo leo la Biblia todo el día hermano no te va a durar nunca tu matrimonio estás a punto de caer al precipicio demostrar porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo Jesús es la máxima demostración de amor de nuestro Dios hacer un show demostrar escuchame una cosa la gente se da cuenta cuando hay alguien que está alabando a Dios de todo corazón y te voy a decir más aunque estés rodeado de gente así fría que están tiesos y vos sos un carbón encendido yo te aseguro que mínimo incómodos los vas a hacer sentir mínimo el que está al lado tuyo va a tener que hacer por lo menos eso porque sos un ser espiritual John Wesley decía un hombre prendido fuego nunca pasará desapercibido nunca un carbón encendido tiene el poder de encender al resto de los carbones wow demostrar en Isaías capítulo 6 encontramos al profeta Isaías teniendo una visión y él dice una cosa tan espectacular que vio a dos seres creados para adorar que el uno al otro daba voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria que es lo que hacían estos dos seres creados para adorar se miraban volaban y se vayan mirando ahí verdad semejante visión espiritual y el uno al otro él es santo él es santo él es santo sí él es santo santo sí él es santo jehová de los ejércitos sí jehová el uno al otro 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 estaban voces diciendo santo lo que hacemos acá cuando alabamos a Dios es literalmente eso levantar nuestra voz y seguramente cuando vos te das vuelta un hermano te mira así el uno al otro está alabando a Dios y sos contagiado cuántos son contagiados acá cuando hay alguien que de verdad alaba a Dios amén tremendo Isaías capítulo 43 lo mencioné al principio versículo 21 al 25 miren el 21 es precioso y pegaría no mencionar el 22 porque pareciera ser muy negativo como que se rompió todo este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará y no me invocaste a mí oh Jacob sino que de mí te cansaste oh Israel no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios y no pusiste sobre mí la carga de tus pecados me fatigaste con tus maldades cualquier parentesco con la realidad pura coincidencia yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados fíjense Dios hablando al pueblo yo diciéndole yo te creé para adorar yo te creé para alabar para publicar mis alabanzas pero no quisiste hola no quisiste sino que pecaste te apartaste escuchen aquellos que han sido redimidos y perdonados vez tras vez por la gracia del Señor Isaías 44 21 al 23 esto es tremendo Dios comienza a hablarle de la idolatría al pueblo lean después el pasaje del 43 en su casa comienza a hablar de la idolatría y comienza a recordarle al pueblo su esencia como esta noche Dios te está recordando tu esencia de donde el te quitó de donde el te sacó con estas palabras que estamos analizando estás recordando de donde el te quitó cuánto tenés para alabarle cuánto tenés para agradecerle acuérdate de estas cosas oh Jacob e Israel porque mi siervo eres yo te formé siervo mío eres tú Israel no me olvides yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí y miren cómo termina cantadlo ores oh cielos porque Jehová hizo esto gritad con júbilo profundidades de la tierra prorumpid montes en alabanza bosque y todo árbol que en él está porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado es tremendo este pasaje encontramos a un pueblo duro que no quiere hacer caso encontramos a un Dios que le recuerda su esencia y encontramos a un Dios que le dice yo lo voy a hacer y encontramos a un Dios que invita a la creación ya que su pueblo todavía no quería hacerlo a prorumpida en alabanza le habla a los bosques le habla a los árboles le habla a los montes le habla a las profundidades de la tierra las profundidades del mar la creación Dios invitando a la creación a alabarle porque su pueblo no quería Jesús acalla la multitud que se calle si ellos se callan las piedras las piedras van a cantar la creación está llena de alabanza y porque vos y yo que fuimos creados para alabarle no lo vamos a hacer decí conmigo en el nombre de Jesús decí conmigo fui creado para alabar aleluya yadah con h al final alguno se rió yadah yadah es una palabra hebrea es un verbo con palabra raíz que significa la mano extendida extender la mano así pues adorar con manos extendidas dice el salmo yadah porque levantan las manos en la iglesia yadah pero no es yadah ya o marcha no yadah manos extendidas pero miren es un reconocimiento público lo que recibimos de él fue gracia perdón y libertad de la esclavitud del pecado el origen de la palabra yadah lo encontramos en la historia de Jacob Raquel y Lea Lea llamó a su cuarto hijo yadah que significa ahora alabaré al Señor de donde proviene la tribu de judá judá es alabanza del vocablo hebreo yadah dar gracias lo or y alabanza es un vocablo muy común a todos los periodos y un término muy importante en el lenguaje de la alabanza yadah se encuentra casi 120 veces en la biblia hebraica yadah cuando ocurre yadah escuchen escuchen esto es tremendo este es el énfasis de yadah cuando ocurre yadah reconoces tanto al donante como al regalo atención ahí de hecho la atención en yadah se centra más en la generosidad la gracia y la abundancia de la fuente que en la alegría el placer o la gratitud del receptor lo voy a leer de vuelta escucha masticá esto despacito ya estamos terminando tengo que terminar la atención se centra más en la generosidad la gracia y la abundancia de la fuente que en la alegría el placer o la gratitud del receptor este término abarca ambos lados del intercambio es algo profundo no pienso en el regalo que tengo pienso en quien me dio primeramente nuestra lista de lo que estamos agradecidos debería encontrar su camino más allá de la simple creación de listas debe señalar y elevar nuestros corazones al dador detrás de los regalos debemos exaltar bendecir glorificar honrar adorar rendir homenaje reverenciar y magnificar a Dios que elige derramar bendición sobre bendición es algo parecido es un ejemplo práctico lo voy a dar a lo que me ocurre a mí con mi esposa cuando yo miro a mis hijos para mí es inevitable recordar a Daniela cuando yo veo a Dana es inevitable que no recuerda a su mamá encima son iguales en carácter y todo cuando yo veo a Bastian yo le veo a su mamá por más que ustedes me digan igual a vos yo le veo a su mamá y esos regalitos que Dios me dio hacen que yo ame más a su mamá estoy explicando los regalos que Dios nos da no pueden hacer que nos olvidemos de Él todo regalo toda dádiva que Él nos da debe hacer que lo amemos más pero de repente el hermano que vino pidiendo un trabajo y consiguió el trabajo se olvidó de Dios la hermana que vino buscando un hombre y tuvo el hombre se olvidó de Dios está de shopping ahora pero nos ve si por las redes sociales pero no tiene tiempo para venir acá amén si un cañazo amén gloria a Dios no tiene tiempo no hay tiempo voy a terminar con esta hay muchas referencias después puedo pasar si quieren para que tengan todos al alcance de su mano y hacer un estudio lindo profundo tengo que compartir esta palabra miren la tercera palabra viene de la misma raíz que ya da pero se usa de forma más específica toda t-o-w-t-a-h toda literalmente significa extender la mano en adoración reconocimiento o aceptación en su aplicación resulta evidente en salmos y en otros lugares que se utiliza para dar gracias a Dios por aquellas cosas que aún no fueron recibidas ¿se dan cuenta que no tenemos escapatoria? cuando terminas de alabar a Dios por lo que Él te dio ahora tienes que alabarle por lo que no te dio todavía o por lo que quizás no te va a dar nunca el salmo 50 versículo 14 se encuentra esta palabra dice sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo salmo 50 versículo 23 el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios toda es alabar a Dios cuando no sentimos hacerlo alabanza en medio del desierto alabanza por lo que Dios hizo y por lo que va a hacer a nuestro favor ¿a cuánto le falta toda? ¿a cuánto le falta yadá? ¿a cuánto le falta halal? quizás nos falta de todo un poco pero esta palabra yo sé que toca el corazón y mete el dedo en la llaga de muchos miren Jesús en Marcos capítulo 14 versículo 26 él antes de emprender camino a lo que iba a ser la negación de Pedro la traición de Judas la crucifixión ¿saben qué hizo él? cantó himnos junto con sus discípulos dice Marcos capítulo 14 versículo 26 cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos yo busqué investigué un poquito qué himno era este y me encontré con que es el salmo 115 al salmo 118 lean en su casa el salmo 115 al salmo 118 todo eso todo eso cantaron antes de irse al monte de los olivos Jesús antes de ir a la cruz antes de hacer todo lo que iba a hacer por vos y por mí él tuvo toda él alabó por lo que Dios iba a hacer Dios mío Dios mío termino acá Hechos capítulo 16 versículo 23 al 29 encontramos a Pablo y a Silas siempre comparto este pasaje y acá entra como anillo al dedo encontramos a Pablo y a Silas siendo azotados por soldados sanguinarios con varas los azotaron y los echaron dice la Biblia en el calabozo de más adentro el peor lugar para los peores de la sociedad ese era el calabozo de más adentro en el calabozo de más adentro podríamos encontrar muchas necesidades básicas del ser humano que tienen que ver con quitar toxinas del cuerpo amén todo eso que vos te imaginas todo eso en el calabozo de más adentro era la cloaca de la cárcel y en el calabozo de más adentro por estar ministrando por haber predicado la palabra por haber liberado a una mujer con un espíritu inmundo que le daba ganancias deshonestas a sus amos y sus amos entregaron a Pablo y a Silas los azotaron por eso por estar haciendo el bien por estar publicando las alabanzas de Dios en esa sociedad los castigan severamente y los meten en el calabozo de más adentro que injusto que injusticia pero ahí en el calabozo de más adentro Pablo y Silas tuvieron Halal tuvieron Yadá y tuvieron Toudá Toudá es alabanza por lo que Dios hizo y alabanza por lo que Él va a hacer yo estoy seguro que ellos no pensaban que Dios los iba a quitar de la cárcel eso ocurrió de forma espontánea hasta ellos quedaron sorprendidos pero Pablo y Silas y los apóstoles y esta es la raíz de la iglesia la iglesia no debe negociar la alabanza y la adoración vos y yo no debemos negociar el alabar a Dios y el adorarle es parte de nuestra esencia y ahí en el calabozo de más adentro Pablo y Silas comenzaron a cantar a Dios alabanzas y a adorar a cantarle a el alto a el alto y sublime que habita la eternidad y su nombre es el santo de Israel al que habitan las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde del espíritu comenzaron a cantar para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado y levantaron la voz juntos ahí sea la gloria en el calabozo de más adentro honor alabanza y poder levantaron su voz al que reina por los siglos y su nombre santo es no sé qué canción exactamente cantaron ese día pero que cantaron y adoraron lo hicieron la Biblia dice de repente vino un terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron y hubo una desesperación ahí y hubo salvación después de eso que es otro tema que otro día vamos a compartir pero yo quiero invitarte esta noche hermano hermana que quizás estás pasando por un desierto en tu vida quizás estás viviendo cosas que son contrarias adversidades situaciones que no sabes cómo resolver situaciones que te superan yo voy a decirte algo yo voy a decirte algo no seamos de los que adoran allá de aquel lado en la tierra prometida seamos de los que adoran acá de este lado cuando tenemos el ejército enemigo en contra cuando nos está acechando el enemigo y todavía el mar no se abrió seamos de los que adoran y de los que confían en Dios acá de este lado del río quieren ponerse en pie y en su lugar aleluya ya saben lo que compartimos recién y es nuestra esencia halal yadah y toudah cuántos quieren vivir esa alabanza extravagante amén ahí en tu casa toma toma la decisión en este momento en el nombre de Jesús de alabar a Dios quiero invitarte a que hagamos algo práctico comencemos cada uno ahí en su lugar a presumir de nuestro Dios presumir de Dios comenzar a recordar sus proezas lo bueno que Él ha sido contigo te acordás cuando le dijiste Señor quiero que me uses y de repente tenés tanta agenda llena y de aquí para allá sirviéndole a Dios o en un día se lo pediste y Él te dio Él te dio la unción para que le puedas servir no te olvides de eso aleluya 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 comiencen a presumir no tengas vergüenza de hacerlo vamos levanta tu voz ahí en tu lugar el que está a tu lado te va a escuchar te vas a contagiar es algo práctico una iglesia que practica una iglesia que practica la alabanza no tengas vergüenza las que está a tu lado se mantiene es algo práctico una iglesia que practica una iglesia que practica